Santiago Buitrago en la crono del día de hoy es el latinoamericano mejor ubicado en la etapa y en la general termina en la posición 16, sube ese puestico desplazando a Einer Rubio y es el mejor latinoamericano en este momento en la general a 6 minutos con 37 segundos para resaltar hizo el mismo tiempo prácticamente de Mikel Landa y también superó por algunos segundos al corredor que es la inspiración de todos ahora Lenny Martínez